¡Suscríbete al canal! 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 Pero que se van a mover otra vez de esas áreas, a fin de cuentas Vea Task Ya son unas de esas pendejadas Si puedes apaga el abanico Es con la X, ¿verdad? Sí Vea Audio y pícale ahí Vea Task Es una pendejada No cambies de Tab, deja que termine Ya tienes que prender otra vez el abanico cuando llegue a 85 Más o menos Ahora prende el abanico Pienches cosas, vea Pienches cosas ruidosas, vea No, ponla, ponla de este lado Se van aquí en estos dos Bueno, ok, ahora veo un Task Un Task, rápido ¿Sabe el chingo de cosas que nos ponen a hacer? ¡Chingada! Me estoy muriendo Apaga el abanico No se vale, güey, qué pedo Los dos estaban lejos A ver, me toca Sobres Sí, 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 sí Scott, sí, sí, ya Scott Ah, pinches cosas ¿Para qué te dejan moverte con el mago si a huevo? Tienes que presionar botones, güey ¿Qué es esto? Ponemos complejidad a nosotros mismos A ver, es estos dos pinches de botón, ¿verdad? Ajá Ok El X es para el abanico Sí Ah, qué chingada Sí, ya te dije Ya termino Ok Roaming A Scaning No, pues chido ¿Prende el pichónico? ¿Se vas a morir? Ajá Pinche abanico funciona de la verga, güey Mirá Va a caer el leto Pongan un climita, no, perdido Climita 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 chido, güey ¿Lo termino este? Putas Lo termino Me valió, hoy, ni siquiera he checado dónde están los monos Ya sé Los monos, estos mágicos Ya me decías a mí, de que te vale, te vale, no he checado dónde los monos A ver, ¿cómo? No entiendo No estaba haciendo ningún ruido No, yo tampoco entiendo ¡Aaah! Yo tampoco lo entiendo Me caga ¡Que salga de la peli! Chingada Tarda demasiado esta cosa Todos los pinches clics Todos los pinches clics No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Pinches cosas de... El menú que te cae como que el impacto inicial acá como de que... Oh, wow, pinches animatrónicos de la verga Ya como que ya se pasó, güey, no estamos tan como de que... Wow, qué miedo Como al principio tú con el Sprinter, güey Ok Ahí sí te quedas a tocar la amada Mi supergrito me encantó Sí, no, güey Te amaste ¡Órale, pinches cacas! ¡Órale, pinches cacillas! Pararla con puro Y aún así esta madre hace ruido Ah, qué bien Me tiene Ok, apréndete Pinche cosa, apréndete ¡Pinche Windows 95 lento de mierda! Caca chingada ¿Ya lo aprendiste? Me pone ent... ¡Mira! ¡Ya lo aprendí! Esta madre esta vez estoy como que... ¡Wow! Voy a empezar ¡Uy! ¡Uy! Ahí está ¡Motion Detector! ¿Dónde? 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 Ay, hijo de puta Según están allí mismo, güey, mi pinche... O sea, supuestamente uno ya estaba en las mentiras, güey Wow ¿Pero dónde, güey? Me encanta que te dicen de que... ¡Ah, tienes una lámpara aquí para ver dónde están los monos! ¡No se ve nada! ¡No hay nada! ¡Los pinches putas cacas mentiras de su chingada madre! ¡No te odio, güey! ¡Mi pinche odio, güey! No doy cuenta ¡Ay, quédate, caca! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! Y apago el abanico ¡Tiri! Y apago el abanico Para sentir calor Esto sube una chinga la temperatura, güey Puede que no me reconozca al principio, pero te aseguro que todavía soy yo ¡Ah! ¡Ah! Vamos a moveros para acá ¡Pinches cosas hacen ruido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Pues que mientras imprimimos el recibo va a venir otra vez Fredo? ¡Los mato mientras estoy imprimiendo el pinche recibo, güey! ¡Cuál es pasada! ¡Ya sé! Fíjate que esa es una buena forma para hacer que esta cosa deje de hacerte asustar ¿De qué, güey? ¿Imprimir recibos? No, que le quiten el super ruido del grito Sí, güey, yo sé ¡Ay! 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 ¡Se me fue la onda lo que estaba haciendo! ¡Ay! ¡Ay! Voy a prender el abanico otra vez La temperatura ya estaba subiendo, cae mucho en mente Debí haber checado el mapa, debí haber checado el mapa, debí haber checado el mapa, debí haber checado el mapa Debí, debí, debí Subí el mapa, ¿supí el mapa? Subí el mapa, subí el mapa, subí el mapa ¿Te acabaste? No, estoy el mapa, subí el mapa Ya, ahora sí, vámonos Vámonos recio Detecta, detecta, pura caca Apago mi abanico, porque está bien caca Porque tenemos frío ¿Ya tengo frío en las manos? No te voy a mentir ¡Yo también! Tengo frío porque Sprinter no me calienta las manos, güey ¡Ah! ¡Ah! A ver No te calientan ni las manos ni la vida, güey Ya no me calientan el sol Ya no me calientan el sol Imprima morrecidos Imprima morrecidos Por el amor de Dios, déjanos pasar otra noche Quiero ver que siga en este juego Por favor Por el bendito poder de Fideo Kojima De Fideo Kojima ¿Dónde? 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 Rápido, rápido ¡Ay! Me voy a morir Oye, sí No me lo he fijado ¡Nadie lo estaba fijando el abanico, güey! Es como que... ¡Ah, sí! ¡Qué padre, güey! Perdón Puta, puta El primer rápido, el primer rápido Es lo que tienes que hacer rápido Pero ya ¡Ya! ¡El chinga! ¡El chinga! ¿Ya lo hice? No, 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 no Pero es lo único que nos falta Vámonos, vámonos, vámonos ¡Aw! ¡WishjForKo! ¡Eres chingón, chingado! No, síguelo entonces ¡No! ¡A ver, síguelo! Es que no nos merece por eso contigo ¡Ay! Otro monó ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh, Baby, otra vez! Muy fea. Tírala, tírala, es baby, wey. ¿Por qué la quieres? La tiro. Bueno, si quieres, quédatela, no puedo ver nada. ¿A fin de cuentas te vas a tener que jugar con la morra? Bueno, sí. Bueno, procede. Ok, vamos a ver qué pasa. Procede, pero recuerda... Que voy a morir. ...al más famoso reno que hay. No, voy a morir, ¿verdad? Verdad, sí, verdad. Dale, dale, dale. No pasa nada. Es con control el... Sí. Toques, toques. Remember, use your company issued Taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Si te vas a mover, ¿ok? No, 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 no. Document results. No. No. Begin audio prompt in three, two, one. Puse it, puse it, puse it. Puse it, puse it. Puse it? Puse it here, puse it. Puse it, puse it. Let's play with it. Let's play with it. We'll play it. That's what? I meant... No sabes madrarla hasta que se muera la mano. Igual no van a bajar tanto dinero. Lo importante y mínimo es que... Le pongo que sí, ¿verdad? Sí. Pone que sí. Esta madre es una máquina del diablo. Ya es. ¿Quieres usarla otra vez? No lo usemos en esta. En el que sigue sí a darle madres así que... ¡Dale, pinche morra! ¿Qué pongo? ¿Sí? Sí. ¡Ah, pinche carajo! Sabía que sí iba a pasar. No, de hecho no. Ya lo veíamos venir. Es que en sí esto de rescatar animatóricos, nomás lo que te da es dinero. O sea, si nos mato, si ganamos es igual. Si ganamos nos dan dinero. Si perdemos, no afecta en nada. Le acepto que no nos dan dinero. Es como que X. Aunque será que nos van a intentar así pasar todo un juego así rescatándolos a todos. De hecho sí. Tener un chingo de pasta así de como... De hecho es lo que yo quisiera lograr, pero pues no sé. Compra ya su chance y se activa otra pinche tienda. Nada más nunca lo pongas. Es como que X. Agatitos. Ya la compramos toda esa tienda, güey. Ahí está. Bocinitas. Pues sí, bocinitas. Bueno. No me hecha. Todavía le puedo meter a esto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mejor vamos a hacer el upgrade. El upgrade de la tienda, ¿verdad? Sí. Sobresale. Les vamos a decir... No, ya me hecha. No. No se, a ver. No. No te esperes, no. No, no. No. No, ya me hecha. No hay. No, ya me hecha. No hay. ¿Puedo buscar? Ah, no, ya no puedo... Oh, wow. Manpuck. Pero Mag vale un chingo. Oh, nice. Space Invaders. No vale las ranitas. O algo así. Parece... Ah, de Benson. Es el hermano hotón de Benson, wey. Oh. No tenemos dinero ni para eso, wey. Ya sé. Casi, casi. Me gustaría con madre que lo que afecte... Lo que compres aquí afectara positivamente a cuando estás en la noche de Vigila, wey. A ver, lo que sí, oh, mira qué bonito está este. O sea, por ejemplo, que si ponen los patitos, wey, que se escuche de que, por ejemplo, que si alguien se está acercando a ti y está el área por donde están los patitos, que se escuche donde pizan los patitos, wey, para que ya sepas dónde está y ponerle ese chinga el sonido, wey. De hecho, uuuh. Happy Frog. Es un animatrónico que no había mal visto. No, no. No, no, no. Estaría padre comprarlo. Vale 200, wey. No sé qué se parece. Bueno, ese no. No, no veo eh... Cuando tengamos 200 compraremos esta mugre. Cuando tengamos dinero. Cuando sobreviviamos. Eso. Men en Instagram está este. ¿La madre que mata niños? Que quieres poner. Aja. Pues... lo podré. No porque los niños tienen el pedacos que saben matar. Mira, si este ya está aquí, vamos a ponerlo acá. ¿Puedes hacer? Bueno. ¿Playtest? ¿Playtest? ¿Dónde dice? Aquí. A ver, vale. ¡Get ready! ¡No! ¡Pero es el espacio! What? ¿Esto qué fue? What? ¿Qué? ¡A ver esto, a ver esto! ¡Guaditos! ¡Guaditos! Es con el wasp, me imagino, wey. No. ¿Me daré pica alguno? O sea. ¡Oh! ¡Uh! ¡Pierce tier! ¿700 volts? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Ya puedo comprar el animatronico! ¿Te dieron dinero? ¡Sí! Bueno, tenemos 188, wey. O sea que jugando a nuestros propios pinches de juego nos dan... A ver, pon el otro que compraste, wey, de las bolas. Mmm. Mmm. Vamos a ver. Ay, cuídense que tengo que hacer. Ah, la parro. Ah, aventarte. Ay, wey. Acabas de matar, Alfredo. ¡Lo siento! Me da mi intención. Cuando esté por llegar... ¡Ah! ¡Wow! A ver, déjame tentar yo, wey. ¡Perdón! Me da mi intención. Ay, cerca. Ay, perdón. Bueno... ¿Cuántos pinches rounds? ¿Cuántos? No tengo idea. ¡HUEVO! Los salinos se van a matar. ¡Ah, chingada! Perdimos. Bueno, 200 bolas es mejor que nada. Y por ahí está muerto, wey. Se van a morir los niños. Voy a comprar el animatronico. Tenemos 188. ¡Ah, sí cierto! Mono puesto 200. ¡Muico Provenza! No, ahorra por el pinche animatronico, wey. Ok. Bueno, entonces vámonos ya. Me pregunto si me dejarán jugar con esos monos. No. No, no vas acá, ¿verdad? Ok, bueno, pues ya. ¿Estás lista? ¡Oh, por Dios! Tanto para el upgrade. Ah, sí, déjalo. Se ve decente. De acuerdo. No tenemos para ponerle madresillez a nuestra pinche loca. No tenemos animatronicos, wey. ¿Cómo se van a divertir los huercos de caca? Pues por eso. Ay, voy a perder. Wey, tú me acabas de ver cómo lo hice. Solo intenta repetir lo que hice. Motion Detector. Úsalo. Ponlo de ahí. Y ahora sí ponte hasta tus muros. Y lo ponte en chinga así paranoicamente viendo a todos lados, wey. Casi no. Va a ser bien desesperante esto, wey. De hecho, a la verdad, hubiéramos dejado a... 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 Sí. Ya sé. Ok, es lo que decía la guía que con tres animatronicos está ahí en canijo, wey. Le hubiéramos dicho, adiós, bebé. Vete a la verdad. De hecho, sí. Sí, 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 ahí mero, ahí mero, ahí mero, mero. ¿Aquí lo dejo? Bueno. Sí. ¡Ay! ¿Qué fue? Se me estaba yendo la pinza con el abanico. ¡Ay! Es que nadie está prestando la atención al pinche abanico, wey. Chinga, madre. Si no me fijo, me muero. A la vez. Es culpa de la imagen de payaso esa, payasete, payasística, payasón. Ay, ponte aquí. Payasonza. A ver, Freddy, quítate. Déjame ver el... Ajito que pudieras hacerle así, wey. Porque... ¡Oh! Vébrate, hombre, pérate. Regresa esta pinche mentira. O sea, te das cuenta que no es como... Estoy como que... ¡Hijo de pirr! Sí, wey. O sea, ya no tanto como que... ¡Ugh! Ya sé, ya sé. Ya no tanto con terror, no es como que... ¡Este mala chota! ¡Ay! ¡Scroll! Lo estaba haciendo bien, y de repente... ¡Scroll! ¡Cabular! ¿Y de repente qué? ¡Kobu! ¿De repente Kobu? Sí. Pero... ¿Por qué Kobu? No preguntes. ¡Ay! Los pies de pinches siempre... ¡Kobu! Sí. Y se empiezan a lamer entre ellos, wey. ¡Qué pedo! Ahí arribita. Ahí arribita. Ahí arribita. Y ahora sí, vete a hacer tus manos. ¡Ah! Espérate, estúpida. Espérate. Apaga la única, wey. Un chinga. Dale, dale. Que sigue, que sigue. Y ahorita nos vamos en friega a checar el mapa, wey. ¡Qué lata, wey! ¿Qué acabó? Ya, ya, ya. Mucho, 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 mucho. ¡Oh! ¡Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí! ¿Aquí? Sí, para que se vayan para allá, la verga. Y ahora sí, vete para allá a hacer tus cosas, wey. ¿No, Nico? A hacer tus cosas de Satán. Satán. ¡Ah! 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 ¿Qué? Sí, sí. ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Eh! ¡PUTAS! ¡Eh! 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 De hecho, dicen que la, la, la alarma esa, el p*** de unido. ¡Ah! 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 De acuerdo. ¿Se lo imaginaste, wey? Ya sé. ¿Puedes matar a Freddy otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, matar a Freddy. ¿Qué quieres, hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Romperle la espalda al pobre monó! ¡Ja, ja, ja! Creo que está que se ganó más dinero. ¡Tiri, ti, tiri! ¡Woo! ¡So! ¡Mira! ¡Round 3! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta cómo se ve que se rompe la espalda al monóxido! ¡Ja, ja! Así lo va a matar a los niños. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Memo! ¡Ay! ¡Machino! ¡Ay, otra vez! Y aquí se me fue la buena suerte. ¡Sí, no! ¡Ya es muy bien! ¡Ah! ¡Qué destrozoso! ¡No! ¡Ya podemos comprar un aerometrónico! ¡Soy un chingo! ¡Muy bien! ¡Sí, te divierte que te parta la mamá, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy de metal! ¡No me pasa nada! ¿Eso es porque tienes espalda que se puede romper? ¡No! ¡No! ¡Estoy rompiendo el niño! ¡Oh, no! ¿Por qué no está disponible? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Ay, yo lo quiero! ¡Ay, yo lo quiero! ¡Este condición es muy bien! ¡Este es animatronic! ¡Hapifro! ¡No lo podemos comprar! ¿Qué pedo? ¡No lo sé! ¿Será porque no hemos comprado otro de esos escenarios? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! No! Yo intento pasar la noche Paga el abanico, güey, chinga Espero que haya terminado Sí Ah, qué bien ¿Dónde fue? No han dicho nada Oh, ponlo aquí en medio Sí, para que los dos vayan para allá Es un chingo de cosas Que nos pueden hacer, güey Me dice, güey, cuando llegue el abanico 90 Sí, yo me voy a quedar fijándome en el abanico, ¿ok? Tú encárgate de lo demás, ya está en 90 Ah, me valió una, cheque el mapa Me doy cuenta Voy a morir ¿Ya acabaste? ¿Cómo puedo decirlo? ¡Te lo cico! Oh, Sanchez Este mono habla mucho menos que ese, 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 ese Ah, qué... Ah, me está valiendo, madre No checaste el mapa y eso te va a matar ¿Qué te dije? That was easier than I thought it would be ¡Te lo cico! ¡Ay, ay, 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 pinches ¡Bájale, pinche Sprintrap! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, si soy Sprintrap, ¿sabes me la pelan? Sí, pinche Sprintrap, sí Ay, jeje, jeje Ay, jeje, jeje Ay, jeje, jeje Su puto Bueno, espuma ¿Por qué no jala la pinche tecla? Shhh Wow, wow, wow Jeje, 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 no los quiere dejar ir No actualicen sus pinches computadoras, hijos míos Miren nomás lo que pasa No tienes que querer acceder al emisor de tareas, qué pecs Sí, no Pero ¿dónde está mi pinche barra de Wondos, chingada? De Wondos De Wondos ¿Quién sabe? Wondubul Wondubul Miren, estaré a ejecutar una tarea, ejecutar una tarea, siempre visible ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Órale! ¡Qué! No nos dejes salir esta cosa, mamá Bueno, entonces tendremos que salir a la antigua Yes Que vas a tener que hacer así Porque pinche Wondos y pinches actualizaciones, pinches que no sirven para cagarte Scott Cauldron Scott Cauldron Simulator Ay, Dios mío Bueno, pues, estoy progresando, un poquito en poquito, pero ahí la llevo Ahí la llevas, wey Ah, pinches ¿Es en serio? Y se frisea, no, hombre Ay, qué mucha mugre Bueno, entonces, pues, este, intentaremos avanzar la noche, o si acaso, pues, hasta mañana Porque el niño no tiene que ir a servicio Ay, sí, cierto, es la una y media Bueno, pues, esperamos que les haya gustado, si es así, denle like, compártanle favoritos Eh, compártanle favoritos Compártanle, pónganle favoritos Y comenten ahí, sí, si les gustó escuchar el crack cuando Fredo moría Denle favoritos, compártanle likes Bájenlo de este Pásense las suscripciones Pásenle ¡Sed nudes! Amíguense No, mejor esa no Y ya, la erga, nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Bye! ¡Sed nudes! ¡Sed nudes! ¡Sed nudes! ¡Sed nudes! ¡Sed nudes! ¡Sed nudes! ¡Sed nudes!